La respuesta de Juntz Pelsi a la aplicación del artículo 155 de la Constitución es declarar la independencia durante el pleno del Parlamento que empieza este jueves, y acompañar esa declaración de una movilización de una mana. Este es el espíritu del argumentario que la coalición que da apoyo al goberna trasladó a sus diputados para que intervengan en las reuniones territoriales convocadas por la Asamblea Nacional Catalana, ANC. En una de esas sesiones, ayer en Barcelona, el diputado Antóni Castella dijo, el viernes declararemos la independencia. Los tres partidos que forman Juntz Pelsi, PNCAT, Demócrates y Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, siguen sin aclarar públicamente los pasos que se van a dar en las próximas horas, con el reloj de la intervención de competencias autonómicas por parte del Gobierno Central ya en una apremiante cuenta atrás. El viernes el Senado tiene previsto aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, activado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que supondría el cese del goberni abriría un escenario inédito en la democracia española. Sin embargo, el argumentario de Juntz Pelsi, avanzado anoche por el Digital Nación Digital, plantea algunas claves. El grupo parlamentario abogaría por una proclamación unilateral de la independencia de Cataluña, como vía defensiva, ante la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. La estrategia de los partidos independentistas pasa por resistirse a las medidas que tiene previsto poner en marcha Rajoy, que contempla no sólo el relevo del gobern sino la intervención de instituciones clave como los Mossos de Escuadra o los medios de comunicación públicos de la Generalitat. Para esta resistencia, como ya hizo en los días previos a la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, el PNCAT y ERC se encomiendan a la población de Cataluña que simpatiza con el movimiento independentista. Para evitar el 155 y también para hacer efectiva la independencia habrá que resistir, y no lo podremos hacer solos. Nos hace falta la gente al lado, sostiene el documento, que fue distribuido entre los diputados de la coalición para ser abordado en las reuniones de la ANC, programadas en Cataluña para ayer y hoy. La independencia no sólo es justa, sino que se ha convertido en una necesidad. Es la única salida que queda a los catalanes para proteger a sus instituciones, su población y sus derechos fundamentales, añade el texto. Los soberanistas asumen en todo momento que las instituciones catalanas no pueden ya frenar la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución y que para culminar el proceso de ruptura ilegal necesitarán la colaboración de los ciudadanos. Depende de ti, depende de todos, insiste el argumentario. El documento no aclara cómo sería la declaración de secesión en el Pleno del Parlamento, que empieza este jueves pero se podría alargar hasta el viernes. El pasado 10 de octubre Puigdemont anunció la independencia pero inmediatamente suspendió sus efectos. Para buscar, dijo, una mediación internacional con el gobierno español. Una opción sería que el presidente de la Generalitat levantase esta suspensión, pero también que hubiese una votación en el Parlamento, en el que las formaciones independentistas suman mayoría. Se trata de la primera vez que Juntzpelsi pone negro sobre blanco cuáles son sus planes. Ayer, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, el portavoz, Jordi Turulli, declinó explicar cuál sería la respuesta política al 155 y aseguró que era un tema que superaba el ámbito del gobierno y que recaía en los grupos parlamentarios de Juntzpelsi y la CUP, así como con las entidades independentistas.